Me voy a comer uno de estos gusanitos que no sé qué idea tienen pero sí que se mueven y nos vamos a comer uno de estos gusanos. Bonito. Bonito, bonito, bonito. Amigo, una de las cosas que más me ha llamado la atención es poder ver bonos aquí en el malecón. Bonito, ahí está el boteito. Enseñale el guineo, enseñale el guineo. Vamos a venir corriendo hacia un bus de la cooperativa Baños para que no me deje porque el bus estaba programado a las 9.20. Y nada mi gente, vamos juntos al oriente ecuatoriano, vamos rumbo al Poca y esto se pone bueno mi gente. Bueno, ahorita exactamente son 9.40 y vamos a ver cómo llegamos para bendición de papá Dios, vamos a ir a ver. Segue hoy también vamos rumbo al oriente derech Vamos al Poca y nos vamos atrás de la cooperativa Baños. Son exactamente las 22 horas. Hello! Estamos quedando en 6 de la mañana 6 y 3 Tengo un mirado de Coca presentito Me acabamos de llevar a la ciudad de Coca Me acabo de bajar del bus La primera vez que Estoy visitando el Coca Y nada, ahora vamos a Tirarles un chaga, a tirarle un whatsapp Mi contacto aquí en el sitio de Coca Y Y vamos a ver Como topamos con mi contacto Hello friends, hello mi gente linda De Youtube, estamos nuevamente en otra aventura Más, y el día de hoy estamos en la ciudad De Coca, hemos venido al oriente Ecuatoriano, es la primera vez que vengo Aquí al oriente, estoy esperando A un amigo aquí en la terminal del Coca En el oriente ecuatoriano Y nada mi gente linda El día de hoy vamos a estar rodando un video Vamos a conocer gente, vamos a conocer aquí un poco De los lugares más atractivos Aquí del Coca Y nada mi gente linda Quiero agradecer a cada una de las personas que se han suscrito Hasta la fecha a mi canal De verdad que es un gran apoyo A mi me entusiasmo a ver Y cada día crece y crece en mi canal de Youtube Y todo esto lo hago por ustedes Lo quiero como siempre he vivido con el alma Con el corazón Y con los huevos Y nada mi gente siganme a esta aventura El Coca baby El Coca baby Estamos aquí en el Coca en la provincia de Orellana Y nada me acabo de subir a un bus Y ahora me estamos dirigiendo a lo que es el malecón No lo conozco para nada pero por allá vamos ¡Wow! Agradecer a usted como ustedes Entonces ve que hermoso Através cada colaboración de ustedes mismos Tienen en Ecuador por saber lo que pasará Una bombita Un besito Y bueno Youtube Lo hemos colaborado A contar pequeñas bombitas En realidad es llevador simbólico De lo que tu puedes hacer Y nada mi gente Seguimos mi gente linda Aventura El Coca Brasil fue Orellana Estamos en el oriente cuartelano Primera vez que venimos aquí Gente muy cálida Gente más feliz Y estamos dirigiendo A el malecón del Del Coca El malecón del Coca Vamos a conocer el malecón del Coca Señora me estás de aquí del Coca Tú es de aquí del Coca Siento que la gente del Coca es alegre Y es de aquí de aquí Y es de aquí de aquí Hola Youtube Seguimos en esta aventura Me acabo de bajar de Oh my God Me acabo de bajar de un bus Entreprovincial Y nada vamos a A conocer el malecón del Coca Y para mi lo ideal sería poder Intervisar a una, dos, tres Personas Y en particular si son chicas mucho mejores Son chicas bastante simpáticas Que nos hablen un poco de Coca Que es lo más bonito de aquí Pero hasta ahora yo lo más bonito que estoy viendo Es este majestuoso río Esto es una hermosura Esto es una preciosura ¿Qué le dices? Hello Youtube Seguimos aquí en la provincia de Orellana Estamos en el Coca Bonito, bonito En el malecón del Coca Y lo que más me ha llamado la atención Ha sido unos pequeños monitos Unos pequeños monitos que han salido corriendo Y le preguntaba a una señora Señora que son bonitos Me ha dicho No, no pasa nada Que los libraran en el parque Para que sea Atracción turística de los turistas Y me parece bien chévere, bien chévere Y eso es lo bonito que tiene Porque tenemos la sierra Tenemos el oriente Tenemos la región insular Y miran este río A mi miran esta majestuosidad Y si viajar a estos lugares No tiene corazón No alegra Yo no sé lo que los alegra aquí Porque a mi realmente A mi realmente esto me alegra el día El poder estar aquí El poder oír este río El poder ver la Amazonía ecuatoriana El poder ver la Amazonía ecuatoriana allá Por acá vemos un puente Y también vemos monitos También vemos monitos Ahorita vamos a buscar uno de esos monitos Que les estoy diciendo Pero primero vamos para acá Vamos para acá Y quiero que vean esto Lo cual yo no conozco Pero me parece muy interesante Estamos en el malecón del Coca Y por aquí vemos unas 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 ¿Cómo las puedo nombrar? Unas lanchas Por aquí vemos unas lanchas Y nada mi gente esto lo hago con mucho cariño Con mucho amor Es la primera vez que estoy aquí en el oriente ecuatoriana Exactamente en el coca Buenos días amigos Le hago una pregunta ¿Qué hacen con estas lanchas? Aquí están reparando ¿De qué son? ¿Qué saben? Ah Digamos que alguien quiere cruzar allá al frente Aquí lo llevan Agua abajo Listo Bueno seguimos mi gente linda En Youtube Sigo esta aventura Sigo en hermosa ciudad San Francisco de Orellana El Coca Y estoy aquí en el malecón En el malecón de Orellana Me dicen que aquí venden una comida muy buena Unos platos típicos en los cuales te ponen un pescado Envuelto en una hoja Y ya los vamos a ir a probar más adelante Y ya los vamos a ir a probar más adelante Y al parecer aquí acaba el malecón Pero miren esta maestrosidad Miren este hermoso río La verdad mi gente linda Para serles honesto Me gustaría subirme de una de estas lanchas Y no de estos botes Y disfrutar de un paseo aquí en el río Abrantes F Jeepers Próximo microorganismos Normales Y Un 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 Quiero derrogar un video, voy a visitar el lugar de allí, y me di cuenta que el malecón estaba chiquitito. Vamos a probar también porque ya es hora de almorzar, ya es hora de almorzar y aquí estamos en el río Napo, y nada mi gente, vamos a darle, esto es una aventura, este viaje no estaba planeado, surgió de momento, salió este viaje, pero estamos realizando este video con mucho cariño, con mucho amor, como siempre, y gracias a cada una de las personas que se han suscrito a mi canal, los amo con el alma y corazón. Con YouTube vamos a probar un poco de la gastronomía de aquí de Coca, vamos a probar estos gusanitos, que creo que le llaman Maito, te ponen 4 gusanitos en un pincho, yo nunca los he comido, pero vamos, vamos a preguntar un poquito a la gente, y vamos a ver qué es la experiencia gastronómica. Aquí vemos los famosos maltos, vemos un pescado en vuelta en hoja. Buenas tardes señora, ¿qué vende? Estos son los pescados envueltos en hoja, de pescado vagal. Ya, y esto, este es un gusano que se da en una palma de coco. ¿Y qué sabor tiene? Yo nunca he comido este, pero el sí que me causa mucha curiosidad. De verdad, se le saca la cabecita y se le pone limón. Me comento que es la primera vez que visito aquí el Coca y la verdad he visto cosas que me han llamado mucho la atención. Ya como vende citas. ¿Y el de acá? Ya lindo. Voy a seguir entrevistando y a lo mejor le vamos a comprar una tilapia. Pero si es bueno, ¿con qué viene? ¿Con yukita? ¿Con yukita? ¿Con yukita? ¿Qué es guayusa? ¿Qué va a matar? Venga mi amor. Vamos a seguir preguntándole acá a la gente y el que nos dé la mejor opción y el mejor producto le compra. ¿Y esta qué tiene señora Bella? ¿Pesadito envuelto en hoja también? ¿Qué pesado nomás tiene? La tilapia que es rosada. No sé, que recién llegué. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué se le pone esto? Solo vente la salcita y la salcita. ¿Y limón? Ay, el gusto sí. ¿Ves que me va a decir esto? No sé, me da cosas porque nunca he comido eso. No sé ni que aprender viniendo, no puedo hacer ni que aprender. Ya, ya, me voy a arriesgar, pero déjame seguir grabando un poquito más. Qué, hello YouTube. ¿ youtuberiantes? ¿Y lo probamos o no probamos ese mayor? ¿ Probamos o no probamos estas tilapias? Esos bares. ¿Y nos dirá que era cierto? Y como ven, mi gente que tiene sitioón. vamos a ver si un rico pincho de mayón o como se llame hay coca debajo de este puente y probar un poco la gastronomía qué tal son esos señores qué sabor tiene y después de esta cara a saber pero nunca he comido a esta señora pero voy a comer pero Estoy todavía como indagando, preguntando, porque no conozco, pero gracias. Y bueno, mi gente linda de YouTube, ¿nos comemos o no nos comemos esos maitos que me ha dicho la señora que se llama? ¿Sabe qué? ¿Cómo se llama esto? Mayón. Mayón. Bueno, mi gente linda, me voy a arriesgar, voy a comer este mayón. Así que los invito a toda la gente que venga aquí a Alcoca, debajo de este puente, se encuentran en esta, tan pequeñita cabana donde puedes encontrar una tilapia, puedes encontrar un padre envuelto en estas hojas de plato, ¿no? En hojas de vijado. ¿Y con qué viene? ¿Con yuca? ¿Y si me fríen unos? ¿Qué dice? ¿Si me fríen unos? ¡Eso es lo que viene! ¡Eso es lo que viene! ¿No los mata, cierto? Para que la gente vea todo el proceso y lo que me voy a llevar a la boca. Y bueno, mi gente linda de YouTube. ¿Y tú, amiga, te has comido? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué sabor tienes? A Coco, acá la señora, amigo, que sabe a la verdad. Yo creo que yo creo que sí me va a gustar, igual lo que no, me gusta, me lo voy a comer por toda la gente que me sigue a través de YouTube. Me voy a comer esos malte. ¿Y qué es el hecho? ¿Achote? ¿Qué es el hecho? 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 Como vemos, mi gente, nos vamos a comer esos gusanitos llamados Maito. Ya, mi gente, nos vamos a comer esos gusanos, es la primera vez que lo voy a hacer, pero nada, yo soy un juego de bien valiente y que todo sea por mis suscriptores. Así que si es la primera vez que estás viendo mis videos en YouTube, te invito a que te suscribas, a que actives esa campanita de notificaciones y a que vengas acá a la provincia de Orellana. Que conozca su gastronomía, que conozca su río, que conozca su gente, que vengan a comer Maito. A mí una de las cosas más bonitas que me ha pasado ya hoy es conocer a la gente. Toda la gente que he conocido me ha parecido gente amable, gente cálida. Les he preguntado, me han dado información, estuvimos en el museo. Y ya mismo estamos de regreso, mi gente, pero entonces lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Y bueno, aquí la señora me ha traído un vaso de agua de guayusa, y vamos a probar. Venga a tomar guayusa, aquí debajo del puente. Orellana, la mejor guayusa, me gusta, tiene un sabor como de planta medicinal. Venga a hidratarse con una buena guayusa, con un buen Maito que por ahí se está alzando. Yo la verdad tengo un poco de miedo, mi gente, porque nunca he probado eso, no sé qué textura vaya a tener, qué sabor. Pero lo voy a hacer en el local número 15. ¿Cuál es su nombre? Donde la señora Cremencia Burezo, que me dice que sabe el... ¿Cuál era el apellido entonces? Greja. 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 Y que tiene aquí los mejores Maitos y la mejor Agua de Guayusa. Y lo mejor de todo se habla de hablar Kichwa, me ha dicho, ¿cierto? Sí. A ver, digan Kichwa a toda la gente que nos vea a través de YouTube que vengan acá, a ver. En el momento más esperado, mi gente, nos vamos a comer este Maito. Está caliente esto, me dije, si me da miedo, voy a llevármelo a la boca, de verdad. Esperemos que se fríe un poquito. Mi gente, si me fue arriesgado, le voy a pegar el primer mordisco este Maito. Me voy a cobrar un gusano entero. Y ya está listo, estoy a punto de comerme el primer gusano de esto. La verdad, es un sabor nuevo. Yo creo que es más la percepción de que nunca he comido esto. Pero, pero tiene un sabor como a poco, un sabor como a cerdo. Así que ya los invito a que lo vengan a probar aquí. Los famosos Maitos. Ay, mi gente, linda, me ha sacado hasta una lágrima a comerme este Maito. Porque nunca había comido esto. Pero, tiene un sabor como a cerdo, un sabor como a poco. Y nada, mi gente, ustedes son más arriesgados que yo. Así que yo los invito a que coman estos Maitos. Ay, Diosito. A ver, si tú, yo no me voy a comer esos tres Maitos aquí. Y es bueno para quienes les gusta. Yo nunca he comido así. Fue como, una sensación un poco extraña. Pero está hasta bueno. Esta yuca también está muy buena. Y es que le saludo como a cerco. Y es el que le saludo. fin de youtube esa fue mi experiencia gastronómica probando maito tal vez la próxima vez que lo coma ya le cojo un poquito más de amor ahorita me agarro así como wow pero no, el sabor es rico sino la textura que hace tu boca por ahí como una explosión esa es esa es por la que no me gusta seguimos en esta aventura y bueno mi gente aquí estoy en el coca estoy debajo del puente y he visto que aquí venden productos naturales para la salud para el bienestar la conocida sangre de drago que ya la conocen muchos que se utiliza para el tratamiento de espinillas, heridas pero aquí me dice la señora que tenemos lo que es leche de sándwich leche de sándwich que es similar a la leche de drago alguno alguno de estos tiene lo que es alguna hoja de coca o de lo que es marihuana energizante, migraña, ayuda de la memoria ¿por qué es la compañía? ¿tienes ayahuas? ¿tienes ayahuas? ¡tienes ayahuas! ¿pues atras? ¿que produce este ayahuas? ¿tienes ayahuas? siiii ¿qué tanto se debe tomar? ¿que pasa qué se debe tomar? a todos los pies, no pierdes el control, se lo muele, se lo muele, se lo muele, porque sabe que a mi lo que más me llama la atención de la ayahuasca, es que la ayahuasca te puede dar un viaje astral, un viaje astral en el cual te puedas abrir a otras áreas de tu conciencia, que a lo mejor estando consciente como ahora no te hace consciente de aquello. Y siempre creo beber yahuasca pero me da miedo porque a mi gente te puede dar diarrea o puedes perder el control o te puede doler la cabeza. O alcohol, la colonia de caballero. Mi gente que dicen probamos la ayahuasca, no la probamos, hace poco tuvimos una experiencia gastronómica con el maito que no fue mi favorita, pero nada mi gente, yo invito a la gente a que venga que hay coca, que ven acá a los bajos del puente, cierto, porque muchas veces la medicina alternativa, la medicina natural es mucho mejor que otro tipo de medicina, porque usted va a la farmacia, le da una pastilla, lo mejor le cura una dolencia, pero le afecta todo el órgano de su cuerpo, bueno señora linda, yo la agradezco su tiempo, muy interesante todo esto, gracias, me están aliento de ellos, y esta cosita es la guayusa, cierto, tenemos unos monitos que ahorita mismo no se van a dar aquí, así que me gustaría sacarles algunas fotos, y vamos a almorzar, no se ni siquiera que hora es, porque seguramente se ha matado sin batería, pero la verdad es que a mi me ha gustado muchísimo el estilo que es el río Napo, déjate tranquilo, hemos llegado a las 6, ya estamos de regreso, por ahí lo vemos a Jumangui, yo quiero ver esos monitos, pero esos monitos no se dejan ver, están un poquito esquivos, se suben arriba de los árboles, pero chicos yo les voy a sacar unas tomas de momento, en youtube seguimos en busca de estos monitos tan esquivos desde las 6 de la mañana, no podemos grabarlos, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte, y probamos a estos monitos, a estos monitos, a estos monitos, han visto a los monitos, han visto a los monitos, ¿dónde están? We have a Philips! ¡Suscríbete!